¡Suscríbete al canal! Nuestros seños se hacen realidad cuando vemos alguna gran saga plasmada en la gran pantalla o grandes personajes teniendo su serie propia. Bueno, en esta edición de las video reseñas vamos a revisar algún tipo de historia, algún tipo de cruce entre personajes que nos gustaría ver pero que por X motivo no se han dado. Así que no te pierdas la siguiente edición de las video reseñas. Por mucho que se le hacen rumores o se diga que ya volvieron los Cuatro Fantásticos aún son propiedad de Fox en el cine. Y claro, lo que más nos gustaría es verlos compartir escenario al igual que los cómics de este grupo con los Vengadores y el resto de personajes de Marvel. Y si es que llega a concretar esto, se abren las puertas a muchas más historias que pueden ser llevadas a la pantalla grande y la formación de nuevos grupos como son los Illuminatis. Ya hemos visto grandes duelos y uniones y eventos en la gran pantalla que jamás pensamos que podrían llegar a ocurrir. A todos fans de DC Comics nos gustaría ver en la pantalla una de sus sagas más clásicas y relevantes en su historia. Estamos hablando de Crisis en Tierras Infinitas, una saga que cambió la historia de la compañía y marcó un capítulo importante en la industria del cómic. Pero la pregunta que surge es, ¿se puede dar un arco así? Al parecer sí. En el arroverso estamos acostumbrados a ver crossovers en sus series donde todos los héroes se reúnen para combatir un mal. Uno de los arcos argumentales que se adaptó fue Invasión y uno de los que se está rumoreando para un próximo crossover es Crisis en Tierras Infinitas. Además, en el cine de DC Comics va a mostrar los Elseworlds y la primera historia sería el origen del Joker, pero de un universo alterno. Y las que se vienen, según rumores, serían Gotham by Gaslight y Superman Red Zone y quien sabe en un futuro ver Crisis en Tierras Infinitas. Aunque en las viñetas es más fácil plasmar historias, de todas maneras hay cosas que nos gustaría ver. Debo admitir que todo esto es algo que me gustaría ver a mí, pero quizás hay alguien a quien también le gustaría. En la mini serie Marvel vs. DC Comics vimos una viñeta, solo una, donde Shazam se enfrenta a Doctor Doom. Shazam es tanto un mortal como un dios, una persona que vive tanto en el mundo terrenal y que conoce el poder de la divinidad, contra un Doctor con un conocimiento casi limitado de las ciencias físicas como las místicas. Un duelo de titanes que elevaría el hype de los fanáticos como pocas historias lo hacen. Y si ya tuvimos la oportunidad de ver a Marvel vs. DC Comics enfrentarse en las viñetas, ¿por qué no poder verlo en el cine? En la década de los 90 se dio por primera vez este duelo entre las dos más grandes editoriales de superhéroes que hay en el mundo. Los héroes que tanto amamos y seguimos se enfrentan para salvar a sus respectivos universos de la destrucción. Ahora, en el cine cada compañía de cómics tiene un universo donde sus personajes comparten escenarios pero no se cruzan. Lo mismo que ocurre en los cómics. Hay cosas que los fanáticos no entendemos y no nos enteramos como por ejemplo los acuerdos fílmicos de grupos o personajes, lo que hace difícil ver algunas cosas en la gran pantalla. Aunque en ocasiones las empresas se han sentado a conversar para lograr un acuerdo que beneficie a ambos, un claro ejemplo de ello es el personaje de Spider-Man. ¿Cómo soñar es gratis? ¿Por qué no soñar en que los ejecutivos de Marvel y DC Comics se sientan a conversar para hacer un crossover en el cine? Una de las grandes historias que nos trajo DC Comics en los últimos años es La Noche Más Oscura. Una saga que tiene como protagonista a los Green Lantern pero que involucró a casi todo el universo DC. Sería interesante ver esta historia en la pantalla, pero no en el cine ni en la televisión, sino que como un videojuego, donde por capítulos nos vayan relatando una adaptación de la historia, su prólogo, evolución y desenlace. ¿Cómo te sentirías manejando tu personaje favorito enfrentando a cientos de superhéroes y supervillanos zombies por todo el universo para que no lleguen a la entidad que está en la Tierra? Un buen argumento para un juego, ¿o no? Y esas son algunas historias que en lo personal me gustaría ver tanto en el cine, en televisión, en videojuegos e incluso en viñetas. Sé que alguno también debe compartir mis gustos y mis deseos por ver estas historias en los medios ya mencionados. Si ustedes tienen alguna historia especial que les gustaría ver en algún medio especial, ya sea que vieron en las viñetas y que les gustaría ver en el cine, o que vieron en el cine y quieren plasmar los videojuegos, bueno, dejen todo en la caja de los comentarios. Si este video de reseña te gustó, dale un like, eso me ayudaría mucho. También si eres nuevo, suscríbete a mi canal de Todo un Poco en Comics para ver más videos así, y si ya estás suscrito, dale click a la campanita de notificaciones. Y eso ha sido todo amigos, por mi parte me despido, soy Hopek y nos encontramos en un nuevo video en mi canal de Todo un Poco en Comics. Chao.